Durante la Edad del Bronce, entre el 3300 y el 1200 anterior a nuestra era, algunas de las más grandes civilizaciones que el mundo haya visto florecieron. Las civilizaciones de la época prosperaron y alcanzaron su apogeo durante este periodo. El Imperio Hitita en Anatolia, el Reino de Mitán y en la actual Irak, la cultura chipriota en Chipre, la ciudad fenicia de Ugarit, la civilización micénica en Grecia, Asiria, Babilonia y el todopoderoso Imperio Egipcio. Era una época marcada por relaciones diplomáticas fluidas y sólidas redes de comercio a larga distancia. Desde el norte de África hasta Mesopotamia y el Mediterráneo, las civilizaciones de la época experimentaron uno de los periodos de mayor prosperidad en la historia. Pero en los años próximos, al 1200 a.C., las principales civilizaciones mediterráneas comenzarían a colapsar, una tras otra. Sus ciudades fueron destruidas. Las relaciones diplomáticas y comerciales se interrumpieron. Los sistemas de escritura desaparecieron. Y hubo una devastación y muerte generalizadas, en una escala nunca antes experimentada. El Oriente Próximo, la región del Egeo, África del Norte, el Cáucaso, los Balcanes y el Mediterráneo Oriental quedaron sumidos en una larga edad oscura. Los estudiosos han debatido la causa precisa del colapso de la Edad del Bronce durante más de un siglo y aún no han llegado a un consenso. Pero en lo que sí existe consenso es en que tal colapso no habría ocurrido si no fuera por uno de los factores principales que lo provocaron. Una serie de invasiones desde el mar. Hordas de saqueadores arrasando ciudades enteras en una ola implacable de conquista dejando a su paso un rastro de perturbación y destrucción. Sus motivaciones, orígenes e incluso su verdadera identidad siguen envueltos en misterio. Y a estos enigmáticos invasores se les conoce como los Pueblos del Mar. Su narrativa se erige como una de las más cautivadoras jamás contadas. ¿Quiénes eran estos misteriosos invasores y en qué medida han contribuido al colapso de la Edad del Bronce? Acompáñanos en este viaje en el que intentaremos desentrañar el misterio que envuelve a estos pueblos que han engendrado tanta pasión y que siguen intrigando a historiadores e investigadores desde hace más de un siglo. Alrededor del año 1180 a.C., el mundo presenciaba una ola sin precedentes de caos y destrucción. En lo más profundo de los muros del Gran Palacio de Ramsés III, faraón de Egipto, el peso de las preocupantes noticias de tierras lejanas pesaba sobre sus hombros. Informes de misteriosos invasores, conocidos sólo como los Pueblos del Mar, estaban barriendo el mundo antiguo, dejando devastación a su paso. Y finalmente, en el año 1177, una gran flota de buques de guerra con velas negras se avistó cerca de la costa egipcia. Su llegada a las orillas del río Nilo marcaría el declive del imperio egipcio, poniendo fin a su antigua gloria. Para el final del bronce tardío, Egipto era sólo una sombra de lo que una vez fue, y jamás volvería a recuperar por completo su poder imperial. Antes de seguir adelante, quiero hablarte sobre el patrocinador de este vídeo, NordVPN, un sistema que nos permite navegar por Internet de manera totalmente segura. Las filtraciones de claves de acceso a nuestras cuentas en línea, e incluso a cuentas bancarias, son para nosotros una amenaza latente en el mundo digital de hoy. Es por eso que, en academia, durante nuestras investigaciones, al momento de acceder a nuestras cuentas, o para la navegación en general, usamos siempre NordVPN. NordVPN crea un túnel seguro para nuestros datos, lo que nos permite acceder a nuestras cuentas desde cualquier lugar del mundo, con la tranquilidad de saber que nuestras transacciones están protegidas por este escudo virtual. Siguiendo el enlace para la comunidad de academia, que os dejo en la descripción, pueden acceder a cuatro meses extra de servicio en el plan de dos años. Egipto. Para el siglo XIII a.C., atravesaba uno de los momentos más gloriosos de su historia. Durante el periodo del Imperio Nuevo, la todopoderosa potencia del Nilo había experimentado un florecimiento cultural, político y económico sin precedentes. Vivía un renacimiento de las artes y la literatura. El poder de los faraones se veía representado en obras maestras arquitectónicas, como los majestuosos templos de Karnak y Luxor. Los gobernantes de esta era, como Amenhotep III y Ramsés II, patrocinaron un renacimiento de la escultura y la escritura jeroglífica. Políticamente, el Imperio Nuevo marcó un periodo de expansión y consolidación del poder egipcio. Los faraones extendieron su dominio hacia Nubia y el Levante, estableciendo un vasto imperio que abarcaba desde el río Nilo hasta el Éufrates. Este auge militar y político permitió a Egipto afirmar su influencia en la región y controlar rutas comerciales cruciales. Y Egipto no estaba aislado. Formaba parte de un extenso sistema comercial interconectado, que se extendía desde las costas del sur de Gran Bretaña hasta las montañas de Afganistán y más allá hacia el este. Este sistema era la entidad económica más rica y estable que jamás había existido. En Amarna, la capital del faraón hereje Akenatón en Egipto, se descubrió que los grandes reyes de la época mantenían una correspondencia regular para fines matrimoniales, acuerdos comerciales e incluso campañas militares. Más de 300 cartas cuneiformes escritas en acadio y babilónico, la lengua franca de la época, se enviaron de un lado a otro del mundo durante cientos de años y se descubrieron solo en este sitio. Pero para finales del siglo XIII a.C., todo comenzó a cambiar en el mundo. Después de siglos de estabilidad, informes desconcertantes comenzaron a filtrarse. Una serie de desastres naturales estaban debilitando las infraestructuras agrícolas y económicas de las civilizaciones de la época. En Hatusa, la capital del poderoso imperio hitita, la hambruna azotó año tras año. En la Grecia continental, los grandes complejos palaciegos de los reyes guerreros micénicos fueron incendiados hasta los cimientos. La decadencia también había llegado a Egipto, a pesar de los esfuerzos del faraón Ramsés III. Su estado formaba parte de un sistema mundial, que ya no era autosuficiente. Y años más tarde, también comenzaron a llegar a Egipto informes sobre invasiones de hordas de saqueadores que estaban provocando gran agitación en toda la región del Mediterráneo Oriental. Una coalición de pueblos nómadas y grupos migratorios estaban atacando y saqueando diversas regiones costeras, desde Anatolia hasta la región del Levante, afectando gravemente a las civilizaciones de la época. Las inscripciones y registros de la época testimonian los intentos desesperados de los gobernantes locales por defenderse de estos invasores enigmáticos que llegaban en barcos de guerra, causando estragos a su paso. Y alrededor del año 1177 a.C. llegarían a Egipto. Pero antes de adentrarnos en el impacto que tuvieron estas invasiones en el imperio egipcio, retrocedamos en el tiempo, hasta los albores de las misteriosas invasiones de los pueblos del mar, cuando comenzaba a aparecer un velo de incertidumbre y un futuro incierto para las antiguas civilizaciones costeras del Mediterráneo Oriental. En 1928, un campesino araba su tierra cerca de la actual ciudad costera de Ras Shamra, en Siria, sin saber que estaba a punto de desencadenar un importante capítulo en la historia de la arqueología que proporcionaría una pista crucial para investigar el colapso de la edad del bronce. Mientras trabajaba la tierra, su arado chocó con algo que no parecía común. Una entrada oculta bajo la superficie. Este descubrimiento casual se convertiría en un hito arqueológico. Al excavar cuidadosamente, descubrió que había dado con la entrada a una antigua tumba. La noticia del hallazgo del agricultor se propagó rápidamente y llegó a oídos de las autoridades locales. Dado que en ese momento Siria estaba bajo dominio francés, las autoridades recurrieron a expertos del Museo del Louvre, en París, para investigar más a fondo este descubrimiento sin precedentes. El arqueólogo Claude Schaeffer fue asignado a esta investigación. Schaeffer, que ya había escrito extensamente sobre los túmulos funerarios de la edad del bronce, era la persona obvia para el trabajo. Bajo la supervisión de Schaeffer, el equipo comenzó a excavar la tumba. En cuestión de días, quedó claro que no habían descubierto solo un sitio de entierro solitario, sino un antiguo cementerio completo, que databa del final de la edad del bronce. El descubrimiento de este cementerio hizo que fuera muy probable para Schaeffer que una antigua ciudad significativa también estuviera cerca. Cuando el equipo de Schaeffer comenzó a excavar en un montículo, a pocos cientos de metros al este, hacia la costa, lentamente se revelaron las ruinas de una gran ciudad y un puerto. La gran incógnita para Schaeffer era la de por qué este puerto había sido abandonado. Tenía un acceso costero excelente a Asia Menor y Egipto, siendo un puerto de entrada crucial para civilizaciones más lejanas. La pregunta clave era, ¿qué sucedió en este lugar? ¿Podría su proximidad al mar haber sido un factor? Se creía que los ataques desde el mar eran comunes en esta época histórica. ¿Podría esto haber sido obra de los pueblos del mar? Uno de los hallazgos más significativos fue el descubrimiento de numerosas tablillas de arcilla inscritas con escritura cuneiforme. Pero estos grabados no estaban escritos en acadio, la lengua franca de finales de la edad del bronce y el idioma hablado en la antigua Mesopotamia. Era un idioma completamente diferente, que nunca habían visto antes. ¿Cuál era la antigua ciudad portuaria que Schaeffer había descubierto? ¿Y cuál era este lenguaje indescifrable? Las tablillas podrían ser la clave para comprender qué eran estas ruinas. En París, algunos de los mejores expertos en lenguas antiguas de Francia examinaron las tablillas cuneiformes, y al hacerlo, descubrieron algo sorprendente. Este nuevo lenguaje no era silábico. Era alfabético. Un estilo de escritura mucho más sofisticado que cualquier forma de escritura cuneiforme que habían visto antes. Se cree que las tablillas desenterradas por Schaeffer contienen uno de los sistemas de escritura alfabética más antiguos conocidos en el mundo. Y en ese momento, estaban en condiciones de revelar sus secretos. Sorprendentemente, Claude Schaeffer había descubierto un inmenso sitio de proporciones sumamente significativas. Esa antigua ciudad era Ugarit, una ciudad que fue fundamental en la historia de las grandes civilizaciones del cercano oriente. No tenía conocimiento de la identidad de esta civilización, ni de las razones detrás de su desaparición. Ugarit, una próspera ciudad comercial costera ubicada en el norte de Siria, había mantenido el control sobre un reino marítimo durante más de seis siglos. Situada en el punto final de la ruta de la seda, esta bulliciosa ciudad servía como punto de encuentro entre las amplias rutas comerciales que se extendían desde lugares distantes como China y el Mediterráneo. Un destacado centro marítimo y comercial capaz de mantener estrechas y provechosas relaciones con las mayores potencias del momento. Ugarit brillaba con todo su esplendor durante la edad del bronce final, sobre todo entre los siglos XV y XVIII a.C. En este momento, el reino contaba con una población de unos 25.000 habitantes. Sin embargo, esta próspera ciudad estaba a punto de llegar a su fin. Las manifestaciones de su opulencia eran evidentes en la abundancia de objetos de lujo desenterrados por Claude Schaeffer. Pero comenzaron a ver que estos objetos de lujo estaban enterrados en el suelo como si hubieran sido dejados intencionalmente atrás. ¿Por qué los habitantes de Ugarit descartarían objetos tan hermosos y claramente valiosos? Los arqueólogos comenzaron a descubrir evidencia que podría proporcionar una respuesta a estas preguntas. Entre los edificios destruidos encontraron una capa distintiva de ceniza. Una capa de destrucción que llegaba a tener dos metros de grosor en algunos lugares, hecha de cenizas y ladrillos rotos. Los techos de la ciudad estaban derrumbados y chamuscados, y sus calles estaban llenas de puntas de flecha. Ugarit experimentó incendios a gran escala. Las murallas de la ciudad fueron derribadas. Había una amenaza inminente y los habitantes de Ugarit tuvieron que abandonar rápidamente la ciudad. Se vieron obligados a huir de la destrucción. Tomaron lo que pudieron y huyeron. Esta próspera, cosmopolita, rica y emocionante ciudad de la edad del bronce tardío fue destruida y abandonada de la noche a la mañana. ¿A dónde fueron los habitantes de Ugarit después de huir de la ciudad? No tenemos una respuesta para esto. Este es uno de los muchos misterios que acompañan a todo este periodo. Parece que los habitantes de Ugarit desaparecieron en este punto de la historia. Pero, ¿qué podría haber causado esta huida repentina? El ocaso fue tan repentino que los arqueólogos aún hallaron en los hornos de la capital tablillas preparadas para cocer. Los arqueólogos examinaron las tablillas cuneiformes en busca de pistas. Estas tablillas contenían los últimos mensajes escritos de esta tierra, mensajes que nunca serían entregados. Las tablillas indicaban que la destrucción de Ugarit se produjo entre el año 1190 y el 1185 a.C. Pero los arqueólogos también se dieron cuenta de que la desaparición de Ugarit en este punto particular de la historia no era única. Entre el 1200 y el 1150 a.C., las grandes civilizaciones de los hititas, los egipcios y los micénicos también comenzaron a desmoronarse. Todo esto marcaba el final de la Edad del Bronce. ¿Qué o quién podría haber causado tal nivel de destrucción como para que un periodo completo de la historia humana llegara a su fin? Y al examinar las tablillas, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. Una carta del rey Amurapi de Ugarit, al rey de la cercana Al-Ashiyah, en la actual Chipre. La carta del rey Amurapi en esta tablilla de arcilla mostraba a un hombre desesperado. En ella, imploraba al gobernante de la cercana Chipre que acudiera en su ayuda. Padre, han llegado las naves del enemigo. Han estado incendiando mis ciudades y han hecho el mal en mi tierra. No sabe mi padre que todas mis tropas y carros de guerra están estacionados en Jatusa y todas mis naves están en la tierra de Luka. Todavía no han regresado, así que la tierra está abandonada. La ayuda nunca llegó, porque la carta nunca fue enviada. Es difícil decir cuán grande fue la fuerza que los atacó, pero otra carta encontrada en los hornos de la ciudad pide a otro rey que equipe 150 naves para enviar en su ayuda, lo que sugiere que la que los atacó fue una fuerza enormemente grande. Esta carta también nunca se envió. El hecho de que todas las tropas y naves de Ugarit estuvieran estacionadas en otros lugares cuando fueron atacados muestra cuánto les tomó por sorpresa. ¿Quiénes eran los marineros saqueadores que destruyeron Ugarit y estaban relacionados con el colapso de la Edad del Bronce? Los arqueólogos recurrieron a otras civilizaciones en el Mediterráneo Oriental. Tal vez había evidencia de ataques similares a otros imperios. En el desolado y montañoso corazón de la Turquía moderna, yacía Anatolia. Fue el hogar de lo que una vez fue la capital del imperio hitita, la ciudad de Atusa. Hace 3.000 años, aquí estaba Atusa, la capital de un imperio olvidado. Uno de los más poderosos e influyentes de su tiempo. El antiguo y poderoso imperio hitita, que había sido un actor importante en el mundo antiguo, gradualmente se desvaneció en la oscuridad, dejando solo restos arqueológicos para contar su historia. Casi nada más se supo sobre ellos hasta el siglo XIX, cuando exploradores viajando por la vasta extensión de Turquía central encontraron una ciudad perdida. Lo que descubrieron dejó asombrado al mundo arqueológico. En 1833, el arqueólogo francés Charles-Félix-Marie Texier fue enviado en una misión exploratoria a Asia Menor. En 1834, cerca de la pequeña actual ciudad de Bogascoi, Texier descubrió allí las ruinas de una antigua ciudad de gran tamaño. Pero no fue hasta principios del 1900 que comenzaron a hallarse tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes. Se recuperaron miles de tablillas, la mayoría en un ilegible idioma. Los pocos textos acadios identificaron firmemente el sitio como la ciudad de Jatusa. Pero al excavar en las ruinas de Jatusa, se encontró una delgada capa negra justo encima de los antiguos suelos de la ciudad. Esta capa estaba compuesta por ceniza, madera carbonizada y escombros quemados en un feroz incendio. Al observar todos los detalles, el panorama era impresionante. Las paredes y los techos colapsaron, los ladrillos se rompieron y se fundieron y está claro que lo que sucedió en Jatusa fue una destrucción salvaje, implacable y total. Y esta destrucción data de finales del siglo XIII a.C., alrededor del año 1200 anterior a nuestra era. El registro arqueológico allí termina. Las ruinas de Jatusa permanecieron vacías durante siglos. En ciudades aledañas a Jatusa, como Alaka-Hoyuk, se encuentra el mismo escenario. Una ciudad completamente cubierta de ceniza y escombros, al mismo nivel. En Caragolán, otra ciudad fortificada hitita, se hallan puntas de flechas esparcidas por la tierra, y los huesos de hombres, mujeres y niños abandonados en las calles, justo donde cayeron. Jatusa fue el hogar de una dinastía de reyes guerreros. La ciudad estaba rodeada por una impresionante muralla doble construida con piedra caliza gris. Más de 100 torres defendían estas murallas, lo que la convertía en una fortaleza impenetrable. Esta ubicación estratégica le daba ventajas tanto defensivas como comerciales. El pueblo de Jatusa cultivaba trigo, cebada y lentejas y vestía ropas hechas de la lana de las ovejas que cuidaban en las colinas cercanas. Durante más de 3.000 años, todo lo que teníamos sobre los hititas eran un par de referencias en la Biblia. Eso era todo. Hace 4.000 años, los hititas emergieron como una tribu poderosa que controlaba las tierras altas remotas de Anatolia. En los siguientes cinco siglos, sus poderosos reyes guerreros expandieron sus fronteras hasta las antiguas tierras de la Biblia, derrocando imperios en el proceso. Para el siglo XIV a.C. y en la época de Hatusili, los hititas tenían sólo un rival comparable. El antiguo Egipto, gobernado por el faraón Ramsés. El choque de estos dos imperios determinó el curso de la historia. El principal enfrentamiento entre ambas potencias se daría en la batalla de Kadesh. Sin embargo, mientras Egipto se convertía en la civilización más famosa del mundo antiguo, los hititas desaparecieron por completo de los registros. ¿Pero por qué sucedió esto? Después de Kadesh, el hijo de Hatusili, el rey hitita Tudalia IV, se erigió como el último gobernante robusto de los hititas. Sus desafíos no se limitaron al oeste y al sur. El este también presentó adversarios formidables. Al norte de Babilonia, a Siria, un reino entre los más poderosos del mundo, estaba en un agresivo camino de guerra. Aunque los hititas aún mantenían su estatus como una potencia mundial y lograban resguardar sus territorios centrales contra los asirios, el siglo XIII se caracterizó por la pérdida de parte de Tudalia de numerosas regiones fronterizas. Fue durante este periodo que las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente para el imperio hitita. El panorama general era de confusión, con guerras acumulándose unas sobre otras y una sociedad cada vez más al borde de la desintegración. El hambre y los desastres exacerbaban la situación creando las condiciones perfectas para invasiones externas. El imperio hitita en las tierras altas era particularmente susceptible a la sequía. Su cercanía a los enemigos lo dejaba vulnerable a ataques desde todas las direcciones. Alrededor del 1180 antes de Cristo la capital hitita de Hatusa fue arrasada y poco después cada una de las ciudades del imperio sufrió un destino similar. El reino hitita desapareció de los anales de la historia. Las razones específicas de su caída son complejas y multifacéticas pero un factor crítico fue el de las invasiones externas. Todas las ciudades del imperio hitita fueron blanco de los ataques de los pueblos del mar aunque estos ataques constituyeron solo una de las muchas causas que contribuyeron al colapso de esta civilización. Algunos investigadores sugieren que el imperio hitita podría haber sido atacado después de la destrucción de Ugarit. Los registros hititas mencionan incursiones y disturbios en su imperio pero las fechas exactas y los detalles son difíciles de determinar. Al observar toda la región del Mediterráneo Oriental en un área que abarca más de mil kilómetros encontraremos esta capa de destrucción. La evidencia arqueológica es bastante clara. En algún momento entre el año 1200 y el 1100 antes de Cristo justo al final del periodo tardío de la Edad del Bronce una ola de destrucción barrió toda la región. Eliminó civilizaciones enteras y no dejó nada a su paso. Uno a uno vastos y antiguos imperios como los hititas, Ugarit, los minoicos y los griegos micénicos colapsaron todos al mismo tiempo. Colapsaron de tal manera que desaparecieron de los registros históricos. A algunas de estas áreas les llevó casi mil años recuperarse después del violento final de la Edad del Bronce. Y exactamente lo que sucedió sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la humanidad. Más al oeste, más allá de los vasallos hititas en Anatolia, se encontraban los confines de los grandes poderes de la Edad del Bronce Tardío. Esta región era la Grecia micénica, caracterizada por una cultura palaciega de señores guerreros que montaban carros respaldados por escribas letrados y seguidores leales. En el segundo milenio antes de Cristo, la ciudad-estado de Micenas se alzaba como un centro importante de la civilización griega. Una poderosa urbe que rivalizaba incluso con la capital hitita de Hattusa. Situada aproximadamente 90 kilómetros al suroeste de Atenas, Micenas ostentaba el título de una fortaleza militar que ejercía dominio sobre gran parte del sur de Grecia. Con una población que superaba los 30.000 habitantes en su apogeo. Al igual que Hattusa, Micenas adornaba las puertas de su imponente ciudadela con leones esculpidos en piedra. Las ciudadelas en las colinas dominaban a una población en las llanuras inferiores. Era un mundo de grandiosa mampostería, batallas feroces y expansivo comercio marítimo. Un mundo que se ha ido desvelando gradualmente en los últimos dos siglos a través de hallazgos arqueológicos y análisis literarios de la poesía épica. Entre el 1350 y el 1200 antes de Cristo se desarrolló la época de mayor prosperidad de Micenas. Es de entonces que se conservan el mayor número de restos arqueológicos entre los que destacan las murallas ciclópeas y el Palacio Real. Alrededor del 1230 antes de Cristo empiezan a aparecer señales de creciente inquietud en los Palacios Micénicos. Extensiones de murallas y construcciones adicionales dentro de las citadelas sugieren preparativos para enfrentar amenazas externas. De repente tanto las ciudades hititas como las micénicas desaparecieron del mapa. Hacia el 1200 los testimonios arqueológicos indican que el Palacio sufrió una destrucción que supuso el fin de la hegemonía de Micenas. Dentro del mundo micénico el registro arqueológico presenta un sólido caso de destrucción de estructuras prominentes. Sus palacios fueron arrasados y sus ciudades quedaron en ruinas. Estos edificios fueron consumidos por el fuego pero los motivos precisos detrás de estos incendios permanecen envueltos en la incertidumbre. La identidad de las partes responsables de estos actos de destrucción no se elude. Pero no podemos negar que estos palacios encontraron su final a medida que la edad del bronce llegaba a su fin. La devastación que barrió esta región fue tan completa que silenció abruptamente la palabra escrita. En Grecia el registro histórico simplemente desaparece. Con eventos posteriormente recordados en parte a través de la poesía bárdica como la Ilíada transcrita mucho después. Esto marcó un periodo sin contacto verificable con el mundo exterior durante siglos. No está claro si una guerra civil o una invasión externa fue lo que condujo al ocaso del mundo micénico. La atribución precisa de la caída de Micenas a los pueblos del mar sigue siendo un enigma pero la sincronización de esta destrucción se alinea con el más amplio colapso de la edad del bronce tardío. Una de las formas en que la memoria del colapso de la edad del bronce tardío podría haber perdurado hasta la actualidad es a través de la poesía épica de esa época. Y una de las epopeyas relata la caída de una formidable ciudad amurallada en el Mediterráneo oriental Troya El papel fundamental de Micenas en la guerra de Troya es lo que consolidó su lugar en la imaginación colectiva de los griegos. Durante mucho tiempo se conjeturó que la guerra de Troya era una invención de la imaginación y que la ciudad de Troya era un simple mito. Sin embargo, este paradigma cambió con el descubrimiento de los restos de Troya en la actual Turquía a fines del siglo XIX. Troya podría haber sido un puesto costero del imperio hitita. Los hallazgos arqueológicos confirman que Troya efectivamente poseía grandeza, coherente con las descripciones de Homero y contaba con una ciudadela impresionantemente fortificada. Sin embargo, los restos de Troya guardan un extraño silencio, una falta de inscripciones o escrituras descubiertas en las excavaciones. Como resultado, numerosos eruditos ahora consideran la posibilidad de que la narrativa de Homero sobre la guerra de Troya podría haberse basado en eventos reales. Los hallazgos arqueológicos pintan un vívido cuadro de Troya, soportando repetidos asaltos. Las piedras chamuscadas y los restos humanos encontrados en las casas y calles dan fe de estos tiempos tumultuosos. La mayoría de los estudiosos contemporáneos sitúan los eventos de la caída de Troya en el periodo que hemos estado discutiendo, el final del siglo XII antes de Cristo, en el periodo del colapso de la edad del bronce tardío. La ciudad de Troya, posiblemente registrada como huilusa en los archivos diplomáticos sititas, tenía una historia de tensiones con los griegos y podría haber estado vinculada a las invasiones de los pueblos del mar. Actualmente, no existe un consenso entre historiadores y arqueólogos que determine a ciencia cierta lo sucedido en Troya a lo largo de los siglos. Sin embargo, la ciudad de la Ilíada de Homero existió y fue objeto de historias que han llegado hasta la actualidad, al punto de definir patrones en los relatos occidentales. La evidencia arqueológica revela que la región del Mediterráneo Oriental sufrió violencia generalizada y desorden, afectando toda la costa de lo que en su momento fue un mar pacífico. El patrón era consistente. Las sociedades costeras, una vez prósperas y florecientes, se retiraban tierra adentro, hacia áreas remotas en las colinas, experimentando una disminución de la población, el fracaso de los cultivos y el abandono de ciudades, algunas de las cuales nunca fueron reconstruidas. Hemos analizado lo que sucedió en cada una de las grandes civilizaciones del bronce tardío, y en los relatos identificados, así como en las evidencias encontradas, aparecen los enigmáticos pueblos del mar, como uno de los principales factores que provocaron el colapso de estas civilizaciones. Aparecen como hordas de saqueadores, arrasando ciudades enteras, en una ola implacable de conquista, dejando a su paso un rastro de perturbación y destrucción. Pero ¿quiénes eran realmente estos enigmáticos pueblos del mar? En algunas fuentes antiguas, los pueblos del mar comienzan a parecer algo salido de una superproducción de Hollywood, una fuerza de invasión imparable que llega de manera repentina y toma por sorpresa a las naciones, arrasándolas una tras otra. Es evidente que donde quiera que sus nombres aparezcan, sigue un rastro de muerte y destrucción. El mundo de la edad del bronce no estaba preparado para defenderse contra ataques desde el mar, ya que sus batallas solían estar organizadas y dirigidas por reyes individuales en carros, celebradas en lugares previamente designados a diferencia de lo que ocurría con estos saqueadores que aparecían repentinamente. Durante un largo periodo, los historiadores atribuyeron el colapso simultáneo de numerosas complejas sociedades a estos invasores. La percepción popular los compara con una mezcla de los vikingos que asolaron la Europa medieval y la Horda de Atila y los Hunos, retratándolos como una fuerza descontrolada decidida a la aniquilación. ¿Quiénes eran estos individuos enigmáticos representados en las inscripciones esculpidas? ¿Se trataba de veteranos endurecidos por la batalla? ¿Mercenarios oportunistas? Lamentablemente, algunas de estas preguntas quedan sin respuesta para siempre. Los pueblos del mar en esta narrativa permanecen en silencio sin dejar registros escritos y muy pocas huellas físicas que ofrezcan pistas sobre sus orígenes. Sin embargo, de manera inusual para su época, poseemos una imagen bastante clara de la apariencia de los pueblos del mar y esta imagen quedó retratada en la pared exterior del amplio templo en Medinet Abu con un extenso relieve. Sitio en el que el faraón egipcio Ramsés III eligió representar a varios prisioneros capturados durante el conflicto de Egipto con los pueblos del mar con detalles intrincados. No tenían una apariencia uniforme y esto, junto con las fuentes egipcias contemporáneas sugiere que no eran un ejército unificado, sino más bien una alianza de pueblos distintos que navegaban bajo la misma bandera. Al examinar en profundidad la representación de la batalla del Nilo en los relieves de Medinet Habú en Egipto, se hace evidente que aquellos que llegaron a las costas del Nilo no solo eran soldados, sino también mujeres y niños. Sobre si los pueblos del mar fueron directamente responsables del colapso, o si fueron más bien un síntoma de éste, posiblemente tan víctimas como aquellos a quienes atacaron. En consecuencia, esto pareciera ir más allá de simplemente una batalla importante, en la que los pueblos del mar atacan a las distintas civilizaciones de la época. Representaría una auténtica migración de personas que ingresaban a la región. Aunque es posible que nunca lleguemos a saber con certeza absoluta qué motivó a los pueblos del mar o que en su mayor parte comprendamos sus vidas cotidianas y los conflictos en los que participaron, el registro histórico sigue siendo excepcionalmente escaso. Sin embargo, los avances contemporáneos en la investigación arqueológica, genética, climatológica e histórica nos permiten construir un boceto rudimentario de su posible identidad. El relieve de Medinet Abú proporciona a los arqueólogos pistas valiosas sobre la identidad de los pueblos del mar. Grupos diversos de personas, cada uno con un atuendo distintivo. No se mencionan líderes ni reyes entre los pueblos del mar. Evidentemente representaban una mezcla de diferentes etnias, procedentes de diversas regiones alrededor del Mediterráneo. Las antiguas esculturas arqueólogos distinguir al menos nueve grupos distintos entre estos enigmáticos pueblos del mar. En Medinet Jabú encontramos los nombres de estos invasores marítimos. Cinco de estos grupos pueden vincularse plausiblemente con Anatolia. Estos son los Teresh, los Luka, los Cheker, los Hueshesh y los Peleset. Y los Teresh se han relacionado con los Taruizas, nombre Hittita, que posiblemente se refiera a Troya. Los Peleset han sido mencionados en el Antiguo Testamento de la Biblia, como los Filisteos. El sexto grupo identificado es el de los Equish, que casi con certeza eran griegos aqueos que colonizaron la costa occidental de Anatolia, así como las islas del Egeo. El séptimo grupo era el de los Denien, que probablemente vinieron originalmente del norte de Siria. El octavo grupo era el de los Shekelesh, que se relacionaron con los Sikels de Sicilia. Y el último grupo identificado era el de los Shardana, que probablemente vivían en Chipre en ese momento, pero más tarde se convirtieron en Sardos, con asentamiento en Cerdeña. Durante muchos siglos se creyó ampliamente que los fenicios fueron la primera cultura de navegantes en recorrer el extenso mediterráneo, quienes dejaron su huella al establecer puestos comerciales durante sus viajes expansivos que comenzaron alrededor del siglo X antes de Cristo. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que estas innovaciones en la construcción de barcos podrían haber surgido antes, posiblemente hacia el final de la edad del bronce. Pero, ¿por qué esta fuerza tan vasta de personas diversas abandona sus tierras y se aventura al mar sin aparente dirección, sin líderes ni estructura de mando? Para responder a esta pregunta debemos seguir investigando que otros factores podrían haber impulsado a estos grandes grupos de personas a emigrar en busca de nuevas tierras. Las grandes potencias de la edad del bronce, incluyendo Anatolia, la Grecia continental, Siria y cada asentamiento importante, sufrieron su desaparición. Hasta este momento, este período marcó la desintegración social más catastrófica de la historia, la primera interrupción sustancial desde los constructores de ciudades de la antigua Sumeria hace unos tres milenios. ¿Pero qué pasa si los pueblos del mar no fueron los antagonistas de esta historia y si no fueron responsables del colapso de la civilización y más bien un grupo de víctimas? Es difícil imaginar cómo una banda dispar de saqueadores marítimos sin un mando centralizado podría haber provocado en los últimos años la idea del colapso sistémico ha cobrado protagonismo como un factor importante en estos acontecimientos algunos estudiosos proponen una teoría radical para el colapso de la edad de bronce tardío desafiando las ideas predominantes de terremotos o invasiones como explicaciones insuficientes para el colapso total de la sociedad introducen factores medioambientales en particular una sequía severa a nivel regional seguida de hambruna una hambruna lo suficientemente extensa como para desestabilizar las civilizaciones de la edad de bronce tardío en ese momento las superpotencias de la época no eran reinos aislados estaban interconectadas y estrechamente vinculadas si una de estas grandes potencias tropezaba desencadenaba una reacción en cadena que podía llevar al colapso de las demás obteniendo muestras de núcleos de sedimentos del lecho marino en el mediterráneo oriental los paleoclimatólogos identificaron una notable disminución en la temperatura del mar lo que habría afectado significativamente los patrones de lluvia esperados lo que eventualmente habría llevado a la sequía a la falta de cosechas y en última instancia a la hambruna generalizada áreas que antes eran fértiles se convirtieron en desiertos estériles esta evidencia científica se alinea con los registros escritos de la época como los informes de los hititas que sufrieron mucho en su región montañosa la situación era desesperada como se refleja en las cartas de Ugarit que hablan de enviar grandes cantidades de grano a las poderosas ciudades y la naturaleza prolongada de la crisis los terremotos también desempeñaron un papel fundamental en estos eventos los datos sismológicos revelan que el siglo 12 antes de cristo experimentó un aumento en la actividad sísmica en Grecia Anatolia Siria y el Levante curiosamente Egipto permaneció relativamente indemne ante estos terremotos lo que permitió que su administración imperial se mantuviera intacta en medio de este caos es plausible que los ciudadanos de algunos antiguos imperios impulsados por el hambre la sequía y la enfermedad se levantaran en rebelión y prendieran fuego a sus propias ciudades la sociedad se desmoronaba debido a las hambrunas y sequías prolongadas y dondequiera que fueran más almas desesperadas se unían a sus filas se cree que estas personas desposeídas abandonaron sus civilizaciones en declive formando eventualmente el grupo multietnico conocido como los pueblos del mar se convertirían en una comunidad sin raíces y sin estado para estas comunidades de la costa del ejeo la navegación era una parte integral de la vida cotidiana y tenían jóvenes capacitados en tácticas militares listos para tomar el mando de barcos y asegurar sus fuentes de alimento en la edad del bronce la gente conocía las regiones prósperas a lo largo de la costa del levante y probablemente intentaron llegar a esas áreas sus números aumentaron hasta convertirse en una fuerza abrumadora un ejército errante del mar no tenían tierra a la que llamar hogar pero continuaron buscándola por los océanos esta representación de los pueblos del mar es tal vez la más convincente desentraña el misterio que rodea su origen explicando cómo este diverso grupo emergió repentinamente del mar sin una dirección aparente sin liderazgo o estructura de mando esto no fue una invasión abrupta sino una migración gradual que ocurrió a lo largo de varias décadas una visión más amplia de todo el mediterráneo durante este periodo reveló una secuencia de eventos comenzando con la invasión dórica en los Balcanes y seguida de invasiones desde los Balcanes hacia Asia Menor luego hacia Chipre y finalmente por la costa del Líbano actual un efecto dominó que comenzó en el Egeo y se extendió por todo el Mediterráneo Oriental con los pueblos del mar atacando las áreas costeras en busca de nuevos lugares para establecerse Pero existe otro factor importante que contribuyó al colapso de las grandes civilizaciones de la época Para el siglo XII antes de Cristo un nuevo metal había comenzado a emerger señalando el inicio de una nueva era el hierro un metal que se encontraba en abundancia y a disposición de los pequeños reinos de la época Los pueblos del mar y otras tribus basadas en tierra pasaron a estar armados con armas de hierro Por un lado ante la desesperación derivada del hambre en las áreas rurales se habrían alzado armados para destruir sus propias ciudades Por otro lado estados pequeños vecinos de los grandes imperios de la época estaban en condiciones de invadir a estos últimos por lo que este periodo histórico presenció a estados grandes y complejos defendiéndose no sólo de las invasiones de los estados vecinos menos sofisticados sino también de los ataques de los pueblos del mar que los habrían golpeado en el momento en el que estas civilizaciones se encontraban en su punto más débil en la etapa del bronce tardío todas las naciones del mediterráneo oriental estaban siendo afectadas sin embargo éstas pueden dividirse principalmente en dos categorías en primer lugar están aquellas que sucumbieron a las presiones de la época desapareciendo sin dejar rastro y dejando sólo ruinas entre ellas se encuentran micenas los hititas ugarit y otras civilizaciones en segundo lugar están aquellas naciones que lograron sobrevivir aunque debilitadas los dos grandes imperios que superaron este colapso fueron Egipto y Asiria en particular Asiria que gobernaba la región del norte de la Irak actual sobrevivió mediante una estrategia de retirarse de territorios menos defendibles y consolidarse alrededor de su corazón imperial cerca de la ciudad de Nínive entre los ríos Éufrates y Tigris la situación de Egipto es más intrigante también pertenece a la segunda categoría de sobrevivientes y gran parte del mérito recae en el faraón Ramsés III Ramsés era un gobernante decidido y persistente durante gran parte de su reinado Egipto creció y se enriqueció pero al final de su reinado Egipto sufriría una de las declinaciones más profundas de su historia marcando el ocaso del imperio sin embargo las acciones de Ramsés III aseguraron que las ciudades de Egipto no sufrieran el mismo destino que Micenas y Ugarit que ahora yacían en ruinas y cenizas Ramsés estaba decidido a evitar que Egipto sufriera el mismo destino Egipto no podía emplear la misma estrategia que los asirios que se retiraban y fortificaban sus defensas con con una extensa costa mediterránea Egipto era vulnerable a invasiones desde el mar y el comercio marítimo era la columna vertebral de su economía Ramsés sabía que necesitaba un plan pero no sería sencillo los egipcios tenían poca reputación como navegantes eran principalmente una potencia terrestre para contrarrestar las tácticas de Egipto los pueblos del mar reconocieron que necesitaban atacar su punto vulnerable el río Nilo en sí todas las grandes ciudades de Egipto estaban situadas a lo largo del Nilo y si el Nilo se convertía en el campo de batalla las ciudades egipcias caerían una por una junto con sus riquezas entonces un día fatídico alrededor del 1177 antes de Cristo avistamientos de velas negras en el horizonte egipcio marcaron un punto de inflexión una flota de barcos de guerra se deslizó silenciosamente en los fértiles del río en la desembocadura del Nilo Ramsés se dio cuenta de que debía aprovechar las fortalezas restantes de Egipto optó por tender una emboscada con la esperanza de sorprender a los pueblos del mar mientras las naves enemigas se acumulaban en aguas fuera del delta Ramsés reunió un gran ejército egipcio arqueros se alinearon en las orillas respaldados por miles de lanceros todos ocultos preparados para atacar a medida que las naves enemigas se acercaban y entraban en el rango Ramsés desató el infierno los arqueros de Ramsés dispararon una continua lluvia de flechas contra las naves enemigas presos del pánico los pueblos del mar intentaron desembarcar en las orillas pero los lanceros egipcios avanzaron desde los cañaverales para enfrentarlos mientras el enemigo era contenido en la orilla la pequeña armada egipcia navegó y los atacó fue una lucha frenética de combate cuerpo a cuerpo las embarcaciones se volcaron arrojando hombres al río donde los cuerpos flotaban finalmente los pueblos del mar fueron abrumados el plan de ramsees había funcionado y los egipcios fueron los primeros en rechazar a estos invasores marítimos y detener su campaña de destrucción el último intento desesperado de los pueblos del mar para apoderarse de las tierras de egipto había fracasado sin embargo algunos pueblos del mar lograron escapar de la destrucción total y se establecieron en los pantanos del nilo uno de estos grupos encontró su hogar en lo que hoy es Gaza en el sur de palestina se establecieron como los peleset más tarde conocidos como los filisteos llegarían a convertirse en un gran rival para el reino de israel y en última instancia darían su nombre a la región moderna de palestina a pesar de la victoria egipcia esta no fue suficiente para salvarlos Egipto quedó aislado en una región devastada cada tierra a su alrededor había sido saqueada y reducida a cenizas las rutas comerciales ahora estaban rotas y la economía de Egipto experimentó un rápido y continuo declive para el final del bronce tardío era sólo una sombra de lo que una vez fue nunca pudo recuperar por completo su poder imperial Ramsés III gobernó durante 31 años pero su muerte fue seguida de años de discordia entre sus herederos finalmente el imperio egipcio se fracturó y se perdió para siempre menos de 80 años después del reinado de Ramsés III en la edad del bronce tardío el mundo conocido era una intrincada red de sociedades entrelazadas estas sociedades dependían tanto unas de otras que no podían permitirse presenciar la caída de las demás esta interdependencia resultó ser una fuente de fortaleza pero también reveló su vulnerabilidad más significativa a medida que el clima experimentó transformaciones y las poblaciones desplazadas buscaron refugio junto con invasores que desembarcaron en sus costas esta compleja red de interdependencia comenzó a desmoronarse a partir del siglo XII antes de Cristo y durante al menos un siglo las ciudades que antes prosperaban en el Mediterráneo Oriental dejaron de existir gracias a los avances recientes en la investigación científica finalmente se ha abierto una nueva perspectiva sobre la historia lo que actuó como chispa para estos eventos interconectados durante los siglos XII y XIII antes de Cristo fue una catástrofe colosal y de amplio alcance no se trató únicamente de los pueblos del mar o la hambruna ni exclusivamente de terremotos o de una erupción volcánica fue la culminación de estos eventos los audaces asaltos de los pueblos del mar apuntaron al imperio egipcio a los antiguos griegos a la próspera ciudad de Ugarit y a muchas otras ciudades costeras del Mediterráneo aunque su verdadera identidad puede que permanezca como una incógnita para siempre estos individuos enigmáticos dejaron una marca perdurable en la edad de bronce tardío y el colapso de esta era no habría tenido lugar sin la participación de los pueblos del mar gracias amigos por llegar hasta aquí es de gran ayuda para la difusión de nuestro contenido que podáis dejarnos algún comentario que compartáis nuestro contenido por redes sociales y como siempre vuestro soporte a través de un súper gracias nos ayuda a seguir invirtiendo en horas de trabajo y equipamiento muchas gracias 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 gracias